Hola a todos nuestros suscriptores y amigos de la comunidad dental. Es un día realmente especial para Sonrisa Segura. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes ya que nos ha llegado la placa de los 100.000 suscriptores de nuestro canal de YouTube. Este logro significa mucho para nosotros. Gracias a su apoyo, con cada comentario, cada me gusta, nos motiva a seguir adelante y a mejorar continuamente. Recibir esta placa es un honor y verdadero compromiso de todo nuestro equipo. Estamos verdaderamente agradecidos por la confianza que nos han brindado y nos comprometemos a seguir brindando contenido valioso y educativo. Y esta es la placa. ¿Recuerdas a tu primer suscriptor y al número 100 y al número 1000? Y es probable que sí, y estamos seguros de que recordarás al número 100.000. Puede que tus fans hayan descubierto tu canal mientras buscaban contenido en YouTube, que un amigo les haya contado sobre ti o que uno de tus videos haya aparecido en sus recomendaciones. Da igual cómo llegaron a tu canal, lo importante es que se quedaron y el público aumentó con tu esfuerzo y el apoyo de la comunidad que creaste. Nos orgullece reconocer tu increíble logro de alcanzar los 100.000 suscriptores con el premio de plata para creadores. ¡Felicitaciones! Sabemos que tienes muchas más historias para compartir en la comunidad y que tus fans tienen muchas ganas de que los impresiones aún más con tu compromiso y creatividad. Sigamos creciendo juntos, explorando nuevos temas y respondiendo sus preguntas sobre salud oral. Prometemos seguir trabajando arduamente para darles información útil y de calidad para obtener una salud dental óptima y una sonrisa segura. Esto no habría sido posible sin el apoyo de todos ustedes. Los queremos mucho y vamos a seguir creciendo en esta hermosa comunidad. ¡Nos vemos en más videos!